Daniela Amén, sanada Dios la bendiga Su nombre ¿Qué pasó? ¿Hacía cuánto tiempo? La columna hace 10 años Y la anemia Empecé hace 3 meses ¿Y ahora? Estoy bien Amén, Dios la bendiga Su nombre Margarita Estaba con dolor de la ciática Dos semanas en cama No me levantaba Y hoy vine No podía caminar Llegué apenas Estoy bien ¿Vino por primera vez? Sí Pero usted llorando La gente no va a creer que usted está bien No, porque estoy llorando de felicidad No podía mover la pierna ¿Hacía cuánto tiempo? Dos semanas en cama ¿Y dolores a dónde? De acá hasta acá ¿Y ahora no duele nada? No, no podía ni mover la pierna No podía agacharme No podía caminar Estas lágrimas que cajeron Son de felicidad Me pusieron una semana de inyecciones A todos lados fui Pero nada me solucionaba Estoy sana Amén, Dios la bendiga Su nombre Estela ¿Qué pasó? Yo tenía problemas en la columna Que la tenía desviada Y tenía un dolor Que no podía Es más Cuando entré No podía tener la bebé Tenía un dolor Que no me podía girar Y como es Me oraron Toqué el manto Y ahora puedo doblar la espalda ¿Cuánto tiempo hacía? Un año y medio ¿Este movimiento era una cosa imposible? No, imposible Imposible ¿Y tocando en el manto fue sanado? Sí Amén ¿Qué problema? Por problemas de vesículas Que me iban a operar Yo empecé hace tres viernes la cadena Y fui al médico Y me dijeron ¿De qué me iban a operar Si no tengo vesícula? No hay que operar No hay que operar Amén Dios la bendiga Su nombre Margarita ¿Qué pasó? Hace ocho años que estoy Dolores de riñón Me tenía que operar Y me operé de vejía Y tenía que Para orinar bien Tenía que tomar todo urético Y el viernes pasado No tomé Oriné bien Y me puso el manto Y allá Y me oraron Y no me duele más nada Tengo más dolor de riñón Y no tengo que operar ¿Hace cuánto tiempo? Ocho años Sanado Sanado Amén Dios la bendiga Su nombre Teresa ¿Qué pasó? Al fin lo veo Todas las noches lo veo Por la televisión Hoy vine y toqué el manto Tendría que ser un año Que me tenían que operar De las rodillas Tengo las dos rótulas rotas Y no siento dolor Cada vez que me arrodillo Unos truenos De dolor de hueso Hoy estoy liberada ¿Hace cuánto tiempo? Un año Arrodillarse para usted Era imposible Me tenía que atajar Para levantarme Por alguien Algo así Pero... Vamos a hacer la prueba Nada 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 de ruido Nada ¿Viste por primera vez? No Hace un año Que vengo Pero por primera vez Vine a tocar el panto Porque yo trabajo En Uñez 12 horas de lunes abierto Y ahora fue sanado Sí, totalmente Amén Dios la bendiga Su nombre Beatriz ¿Qué pasó? Estuve todo el día acostada Hoy con... Porque tengo un fibroma Y estaba hinchada Y hoy cuando vine Uno de los chicos Que los ayudan a ustedes Me oró Y me hizo ponerme el panto acá Y bueno No estoy ni hinchada Ni nada ¿Apretaba dolor? Sí ¿Y ahora? Estoy bárbara Amén Dios la bendiga Su nombre ¿Qué pasó? Y yo hace 17 años Me operaron de... Me hicieron una cesárea Una esterectomía subtotal Y pasaron los años Y me hicieron un tumor Me operaron un tumor No me estirparon el tumor Me estirparon el líquido Y eso producía dolor Todo el dolor La pierna Y bueno Y el pastor Ya hace un mes Que estoy viniendo a la iglesia Haciendo las cadenas Y bueno El pastor me oró Junto al banto Y ahora no siento dolor Y puedo... Ni en la pierna Ni acá Y el tumor No lo siento ¿Apretaba lo sentía? Sí No podía ni caminar ¿Hacía cuánto tiempo? Hace 17 años Que me operaron ¿Y el tumor tenía 17 años? Sí Se hizo el tumor Después que me hicieron La esterectomía subtotal Y usted está participando Un mes Un mes Pero solo hoy desapareció Sí Sí Sábado, viernes, sábado y domingo Estoy viniendo a la iglesia Dios la bendiga Su nombre Georgina ¿Qué pasó? Yo tenía una hernia hace como Seis años más o menos Y toqué el manto Y ahora no lo tengo Es como que cuando yo ponía la mano así Era lo tenía ahí Y me dolía A veces me dolía Y ahora Ahora no me duele Nada Nada Dios la bendiga